Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Fuertfois! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy al canal para reaccionar a Zoom Ha vuelto, ha subido un montón de vídeos desde la última vez que reaccionamos a él y resumen rápido de lo que es esta persona dentro de Counter Strike Si os pasáis por los comentarios estoy convencido que más de uno va a explicar la historia de Zoom os lo pido desde aquí, si alguien la conoce al pie de la letra que lo diga pero si este tío es conocido por algo es porque fue supuestamente baneado hace como 2-3 años en una cuenta por utilizar hacks lo que hizo que en su canal de YouTube de repente, de ser un canal completamente normal como puede ser el mío llegó un montón de haters diciéndole lleva chetos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué a lo largo del tiempo ha seguido subiendo clips de mejores momentos de sus jugadas que realmente son espectaculares también hay que decirlo, parte 2 por lo que ha sido criticado sin parar supuestamente se ha creado muchas cuentas en rangos bajos de plata para poder sacarse estos clips y se ve que se pega toda la partida jugando haciendo intentos de jugadas épicas de disparos random para ver si consigues a kill y sacar un clip esto como os digo es algo supuestamente por encima, algo que es por lo que se está juzgando a esta persona y realmente es por lo que se ha hecho famoso y bueno, cuando lo empezamos a ver en el canal tenía como 60 y pico mil suscriptores a día de hoy, después de 3-4 meses, tiene 618 mil o sea, el lado positivo de todas las críticas de TallHit que se está llevándole está viniendo muy bien a la hora de su canal y de crecer un montón de gente ve sus vídeos así que el día de hoy chicos vamos a reaccionar a la cuenta ha sido convicted significa algo así como condenada conclusión, la cuenta que ha sido condenada bueno, no sabemos muy bien el porqué, tengo ya el vídeo abierto así que en 3, 2, 1 comenzamos a reaccionar a Zun posiblemente el mejor bunnyhopper de la historia tenéis su canal en la descripción he visto los dos primeros clips y es lo que os digo o sea, si juntas, que además de que sí que es verdad que tiene muy buena aim no se puede juzgar, o sea, estas 3 kills de headshot están bastante bien pero por lo que hablamos es por esto este es el claro ejemplo de lo que supuestamente él está intentando todo el día que es meterte en una partida e intentar disparos como veis, prácticamente dispara continuo en todos los clips hasta que consigue una kill bueno, no es juzgable, o sea, cada uno puede jugar a su antojo el problema es que cuando haces un montaje de este estilo coño, parece que eres el mejor del mundo pero bueno, vamos a disfrutar del vídeo es lo que os digo, hace muy buenos clips es un jugador bastante troll eso es bunnyhop con una kill de headshot que es que yo no entiendo cómo lo hace no sé si lo intenta millones de veces y como veis, el jugador le está vacilando o sea, al fin y al cabo, creo y opino que no deben de ser muy buenos para dejarse hacer esto pero bueno otro saltándonos cope en la cabeza a su colega otro que se va a volar a través en la cabeza sin mira mata muchas veces a sus compañeros es como un jugador un poco troll es que es de locos es que es de locos a mí, os lo prometo, tío es como que él sabe que le va a aparecer ahí ¿lo veis? yo con este pavo mirad que no lo critico pero vamos a poner la velocidad muy lenta mirad el piqueo que hace es cuando le va a piquear es perfecto y diréis, es suerte, es casualidad puede serlo, de verdad puede serlo yo no juzgo de que lleve chetos bueno, puede ser que se le diera la punta del AK pero es tan rápido ese momento que es que parece que lleva chetos parece que lleva chetos, de verdad o sea es que es instantáneo, macho o sea, o tiene los mejores reflejos del mundo o va a cargar hasta la muerte, tío ahí le viene la piña, premio lo del bunnyhop de este pavo es loco es que es de locos o sea, a mí me ponen un overwatch con este, tío y yo creo que lo reporto bueno, parece que tiene pinta de ser un vídeo de recopilación de Digger madre mía mira, mira qué bunnyhop mira qué cosa o sea, de verdad, tío va y le da ah, es de locos o sea, es que los creeps de verdad son lo del bunnyhop no tiene lógica lo de este pavo es que prácticamente no falla bunnyhop hasta de lado puede hacer el bunnyhop y entra por la puerta de de lado hola, buenas tardes es un troll es que es una mezcla del mejor jugador del mundo a... a... ¿troll? bunnyhop de espaldas por la ventana de miras o sea, si ya cuesta hacerlo yo no he visto ni al de abajo os lo juro yo no en este clip yo no veo al de abajo y lo mata sí, sí que se ve sí que se ve pero es como, no sé mirad qué bunnyhop es que es conocido por estos clips ay, por qué hostia le ha tropeado el AWP al enemigo tío y ni se entera es lo que os digo o sea vamos a ver seamos realistas esto puede llegar a pasar en un rango un poco más alto yo creo que los enemigos no deben de ser muy buenos yo voy andando veo el suelo yo veo si hay algún buen pincho veo si hay algún arma me llevaría una sorpresa what off rng zoom lo de los bunnyhop de este pavo tío, es que venga uno es como hiperactivo tío es que me recuerda a la ira, macho apunta a todos los lados es normal que le dé apunta a todos los lados venga para arriba con bunnyhop salto 360 sigue con el bunnyhop que eso es muy jodido de hacer en un salto alto donde te haces daño contra el suelo se ha puesto muy de moda hacer ahora mismo eso en plan por favor pulsar F1 para la pausa y estás votando banear a alguien los clips la verdad es que o sea como clip son clips de 10 mira que mocha volando pero parecen partidas personalizadas porque que hacía ese tío yéndole a bunnyhop ¿qué hacía ese tío? el que lleva toma para que vuelvas le da venga ya es que es de locos tío toma toma don't kill don't kill es lo que os digo o sea buscan los clips pero es que no es juzgable o sea cada uno juega como como quiera volado va a matar a uno eso ya para mí es literalmente imposible digo o sea yo salto disparo la bala nunca le da pero ya está este es el nivel o sea yo creo que con este tipo de vídeos nos damos cuenta de lo que se puede llegar a conseguir o sea podríamos hacer todos esto por supuesto o sea ponte a grabar ponte todo el día a intentarlo si en un día te sale un clip pues un clip que tienes necesitarás 50 días para grabarte este vídeo pero es que es un show saltando no nos salaba se ha matado se ha matado sí y se ha matado también bueno es que hace los saltos más jodidos del mundo tiene muy muy controlado o sea tiene una sensibilidad súper alta y tiene muy controlado el dar una vuelta exacta o sea se le han visto clip de hacer un 360 es que es bastísimo uy que la se la va a hacer ok y tanto que ok yo creo que hasta él flipa cuando dispara y mate a alguien dirá wow con diger ese clip o sea el día que se consiga de esa manera tan espectacular fliparemos todos es que está todo el día haciendo bunny hop es normal que sea el puto amo no mames el de antes el de antes ¿no? se ha mirado pobrecillo ¿cómo habrá llegado aquí sin que le vean? se le sube encima wow wow es que tú me dirás tío yo creo que se juntan varios que les mola este rollo o sea jugar así tiene que molar pero en primer lugar te tiene que importar la partida un pimiento porque la de partidas que vas a palmar por intentar hacer estos clips y headshot no scope dando una vuelta es que no sé tú mezclas todo y te peta un pulmón venga bunny hop es como reintentarlo en la misma ah no el mismo tío mira que bunny mira que bunny hop chico va chico va va volando por el mapa es que va volando va super cuando le sale viene el bunny hop mirad la velocidad que lleva es para irnos a dormir y decir vaya mierda de personas somos es uno de los buenos vídeos de zoom donde demuestra realmente lo que es capaz de hacer cuánto le habrá costado hacer el vídeo no lo sabemos es criticable cada uno a su juicio a mí realmente me da igual mientras no me toco una partida con él y se ponga a trolear porque tiene vídeos de todo pero bueno por esto es por lo que ha sido juzgado criticado porque ese bunny hop es muy complicado de hacer y prácticamente siempre por lo menos en los clips le sale bien hola chavales hasta aquí el vídeo a esto me refería con el principio del vídeo de es criticable dependiendo la forma de jugar con la bueno pues cada uno es como es si yo me junto con un grupo de colegas que le mola hacer lo mismo que yo no va a molestar a nadie pero bueno ahí está yo los comentarios en este vídeo los voy a leer si queréis una siguiente recopilación de zoom de aquí a un tiempo cuando haya subido varios vídeos la traeremos al canal es zoom posiblemente el mejor bunny hopper de la historia es zoom posiblemente el que mejores clips está sacando últimamente de counter strike sin saber lo que le lleva a hacerlos pero son buenos la verdad las cosas como son así que nada reportado por hacker o no él sigue subiendo su contenido son kills espectaculares son kills a través de muros son kills de noscope saltando cosas que yo prácticamente no he conseguido ni una vez pero también hay que decirlo tampoco he probado a intentarlas hacer todo el día así que nada espero que os haya molado un montón recordaros que en la descripción del vídeo tenéis skinclap deja tu me gusta suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo adiós e e e e e e Gracias por ver el video.